El quiere que le digan wow con ese flow de continuado Tu crees que por eso yo me voy a poner colorado Yo soy un alma letal, un rapper en si verdadero Y tu eres un cantamalo, un marchito de embosero Siente la presión de esta lírica con sentido Que va dirigido a ti, mi querido enemigo Tu no tienes letra, yo si hago honor a mi arte Que soy capaz de matarte sin tener que mencionarte Y no lo hago para evitar problemas Yo hago para no ponerte a sonar en los barrios donde tu no suenas En embosero con rapero no se compara Maldito anormal, dime donde que tu da la para Yo no te mato con granada, pistola ni metralleta Yo te mato con música y con pilas de letra Tu caco penetra, yo no soy de esta dimensión Ni por dinero ni por fama, yo lo hago por pasión Yo te digo la verdad, yo no te miento Que era mi misión de hace tiempo, dejaste sin aliento Y tu sientes como la cabeza se te explota Yo estoy rock a Jordison por el que el delfil la bota Yo lo pido a los dos porque ninguno me da nota Y después de esto dudo que ni tu mamá te reconozca Rapeando yo te pido, te mato y vuelvo, te revivo Por tu bajo es que en el curso a ti te dicen Je de mi El cerebro se te descontrola cuando monto en la consola Te vi en la cepilla y en chancletica pidiendo bolas Tu eres loca, que quiere conmigo me disfuerza Era artista, famoso y canta pero a la inversa A Gerard el otro día le quedaste a beber sin cuenta Y la gorra del video tuyo la viene a comprar Según equino oscura de mi cuarto yo me siento A matar raperos solo por aburrimiento Cuando mi cerebro está en funcionamiento Te voy a dejar vacío como un fucking estacionamiento Tu estás de revista, baja pa' acá que te voy a dejar virao Disque dando volantazo con el carro estacionao En los ojos se te nota todo lo que tu te has fumao A quien le va a ganar tu pedazo de embossero maltratao Te voy a dar una galleta pa' que te quite la espalda Por andar planchao te voy a hallarte to' la espalda Te voy a jolcar con tu propia bufanda Échese pa' atrás con ese flow de Kung Fu Panda Te la meto de tres, te la donkeo y te hago un alley-oo Cuando un tema tuyo había pasado de 300 mil Me acuerdo cuando en telecontacto a ti te entrevistan Y en piquete siempre con su brutalidad Hablando de manga mujeres, de pinta y de delincuentes Y dice que es un género, di que es pa' despejar la mente Métete pa' acá pa' que veas como improviso Te mato con líricas asesinas sin previo aviso Tu mame es la única que va los domingos a misa Y es pa' que tú dejes el vicio de estar hueliendo tiza Yo no canto muchachada, yo rapeo vaina bacana Después de esto te van a contratar vendiendo empanadas Una camisa Gucci Prada pa' aparentar apariencia Y las mujeres que tú ves se terminan en emergencia Malomo, quítate del medio que este camión te choca Tú no matas con palabras, tú matas con bajo a boca Desde que me levanto prendo un bate Tú sabes siempre, listo pa' la rebate A los raperos que me tiran siempre, armarle un desastre Y ponelo que pase más trabajo que un borro escastre Jordi Zon, el arma letal Negro Perla Jerandy Peña produciendo Jerandy Peña produciendo ¡Suscríbete al canal!